Terminó la minga humanitaria en el norte del departamento del Cauca, donde las comunidades le exigieron a los grupos armados ilegales que pare la guerra y al gobierno que haga posible alivios humanitarios. Hablar de la paz total en el departamento del Cauca parece una constante contradicción, y para entenderlo, solo basta con recorrer municipios como Corinto, Toribío, Tacueyo, Jambaló, y la lista es larga. Porque a nuestros jóvenes y demás que llegan a esos espacios son la carne de cañón, y de una u otra manera se tiene que enterrar hijos, hijas, de madres. Hay una disputa fuerte en el tema de la movilidad, del tema del narcotráfico, hay una diferente disputa, digamos, por la movilidad de armamento. Las comunidades exigen unos mínimos humanitarios, como no a los asesinatos, desplazamiento, reclutamiento, mientras le hacen un reclamo a los grupos armados ilegales por su falta de compromiso con la paz. Ya hemos tenido muchos compromisos por parte de los diferentes grupos, pero el resultado al día de hoy sigue siendo el mismo, que es el asesinato, y es prácticamente como ha pisoteado nuestro territorio. El representante de la misión de verificación de las Naciones Unidas asegura que para mitigar la crisis humanitaria se debe garantizar el cese al fuego. El cese al fuego tiene que tener como objetivo principal la protección de la vida, y a través de obligaciones claras para los diferentes actores armados, y a través de mecanismos de verificación eficaces en los territorios, se podría lograr una reducción de la violencia. Y mientras el Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC enviaron un mensaje a esta minga, hablando de la necesidad de sentarse a la mesa, y para el caso del ELN pactar un cese al fuego, para las comunidades las acciones de paz son las mayores ausentes.